¿Qué voy a hacer cuando lo tengas frente a mí? ¿Qué le voy a decir, Silvia, si ni siquiera... Dios, si ni siquiera sé cómo tratarlo. Solo tienes que preguntarle qué pasó entre él y Augusto. No es fácil. A mí... A mí me duele tener que verlo con resentimiento, me duele saber que está encerrado. Tener que hablar con él... sin poder darle un beso. Un abrazo. Ay, por Dios, Lisa, él no va a esperar eso en estos momentos. Yo lo quiero demasiado. Sí. Y ahora me da miedo pensar que... que sí, que él sea culpable. Ay, Dios santo, Dios, este cobarde... Tú no eres ninguna cobarde. Al contrario. Lisa, tú pudiste resistir a Margarita. Tú, de alguna manera, padeciste todo lo que ella te hizo en silencio. No valió de nada. Un acto de amor, Lisa. Un sacrificio. Yo estoy segura que Augusto lo va a saber reconocer en algún momento. Sí, es que se recupera. No hables así. Es que es así, Silvia. ¿Tú sabes cuántas personas no han regresado después de un estado de coma? ¿Ah? Muchas. Para mí eso no es una posibilidad. Pues existe. Te he visto muchos casos. Augusto se va a parar de esa cama, Lisa. Y nosotros tenemos que estar a su lado. Firme. Sin caernos. Sin desboronarnos. Lisa. Por eso quiero que te entiendan las cosas de una vez. Tienes que no te sentiaba. Después. Ahora yo... Solo quiero pensar en mi hermano. Ay, Lisa. Qué bueno que estás aquí. ¿Qué pasó? ¿Le pasó algo a Augusto? ¿Es que... No, no. Es que tiene una llamada del internado judicial. ¿Qué pasó? ¿Qué tal? Así que tú eres el nuevo, ¿no? ¿Qué? ¿Cuánto te dieron? ¿Cómo que? ¿Cuánto me dieron? Hace que ¿cuántos años vas a pagar aquí? No sé, pero... Puedo que ninguno. ¿Y qué hiciste? Tengo dos acusaciones. Una por homicidio y la otra por... La otra no sé decir por homicidio, papá. Caramba, así que... El nuevo tiene cartel. ¿Qué? Eso es... Sí, bueno, mira. Este... ¿Tú ves aquel tipo que está allá? Este tipo es el jefe del pabellón donde estamos todos nosotros, ¿viste? No le guste. Cuídate. ¿Ok? En cualquier cosa, hablamos. ¿Aló? ¿Con quién hablo? Señorita Lisa Estrada. Sí, soy yo. ¿Quién habla? Mi nombre no importa. Yo soy un funcionario del internado judicial. Me estoy llamando de parte del señor Santiago Ortega. ¿Ah, sí? Él está detenido aquí en el retén judicial del Este. No sé si usted lo sabe, pero se le acusa de haber... Mire, señor, yo a usted no lo conozco. Así que, por favor, le voy a agradecer que sea breve y que me diga qué es lo que me quiere decir. Ya se lo dije. Estoy saltando por encima de algunas normas para hacerle un favor al detenido. ¿Cuál favor? Él me pidió que la llamara. Que le dijera que necesita verla. Señorita, ¿que escucha? Sí. Sí, claro, lo estoy escuchando. Bueno, eso es todo lo que tengo que decirle. Disculpe la molestia y hasta luego. Ay, Santiago. Nadie va a sacarme de esta casa. Nadie. Menos de lo que me he tenido que aguantar. ¿Aló? ¿Doctor Luque? Es Margarita Estrada. Desesperada. Desesperada. Mire, doctor, yo quiero que me dé razón de lo que le encargué. ¿Se acuerda? Usted revisó los documentos de la casa, la hipoteca. Yo nunca dejo mal a mi tía en esta señora. Ya tengo toda la información que me pidió. Perfecto. Entonces, yo tengo que verlo ya. No sé, usted ponga el lugar y nos vemos ahora mismo. ¿Te parece? Bueno, Lisa, ¿quién te llamó? Un policía. Sí, sí, bueno, pero ¿qué quería? ¿Por qué te llamó? ¿Por qué? Santiago quiere verme. Tienes que ir, Lisa. Ay, Silvia, por favor, no me atormentes, ¿sí? Lisa. Yo voy a ir. Yo voy a ir, pero ahora no yo. Ahora solo quiero ver a Augusto. Entiendeme, ¿sí? Solo quiero verlo a él. No hay mejoría. No hay evolución, no hay nada, pero sí igual. Bueno, pero tampoco empeoró, doctor. Claro. Esto sea una buena noticia, pero al menos está estable. Pero en su estado no es una buena noticia. Sé que es muy pronto para predecir lo que pueda pasar, hombre. No, no voy a pensar en eso, no voy a pensar en eso. Mi hijo se va a recuperar. ¿Tu hijo? Sí, sí, es una manera de decirlo, porque yo estaba tan cerca de Lisa y de su familia que para mí todos son mis hijos. Bueno, yo voy a dar una ronda a mi paciente. Luego vuelvo. Augusto. Hijo. Hijo. Aquí estoy. Aunque tú... ...me odias por mi acto de cobardía. Yo estoy aquí. Y voy a luchar por ti. Yo no te voy a fallar esta vez, te lo juro que esta vez no te voy a fallar. Es que la vida me puso aquí. Para no dejarte otra vez, te lo juro. Ni a ti ni a tus hermanas. Pero tienes que luchar. Tienes que recuperarte, Augusto, por favor. Lucha por tu vida. Tienes que vivir, vivir, vivir. Aunque sea para seguir odiándome. ¿Qué lo hiciste, Santiago? ¿Por qué te ensañaste contra mi familia? ¿Por qué nos hiciste tanto daño? Ya, güey. ¿Qué te dijo? No me dijo nada. Yo le dije que estabas aquí y que necesitas hablar con ella. ¿Y ella? ¿Ella qué te dijo? Nada. ¿Pero cómo que nada, Tomás? No te dijo nada. Si su hermano se murió, si sabe que estoy aquí, si va a venir. Nada. No me dijo nada. Te quedo callada. ¿Dice? ¿Qué está pasando? Perdón, sé que estoy llamando en este momento. Pero me hacía falta escuchar de nuevo, aunque sea un instante, tu respiración. Disculpa, sé que estoy llamando en este momento, sé que estás con alguien que no hace el momento. Pero hay algo urgente que desolide. Estoy moriendo, estoy moriendo por verte, estoy agonizando, muy lento y muy bien.